Amiga mía Quien sueña de noche y que enloquece con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo suspirando con los ojitos abiertos de par en par Escucharme, nombrarle, ay amiga mía lo sé y él también Amiga mía no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma o en la libertad que es lo que a él le hace falta Llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía, tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, ojalá algún día escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia Porque pudiera resultar conmovedora, pero perdona Amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos De toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo